Querido lectorado, llegan los días conmovedores de la Semana Santa y aunque la bella y catártica tradición de quema de Judas no podrá realizarse presencialmente porque pandemia, aquí va un bonche de aquellos que de cualquier manera ya están súper tatemados. Diego Fernández de Ceballos, reliquia política del PAN de conocida misoginia y conservadurismo que resurge para combatir el conservadurismo de la 4T con bríos neofeministas. ¡Ajá! Claudio X. González El prianismo ya es oficial por obra de este empresario que ha visto menguado su poder fáctico por lo que, una vez adquiridos los partidos, sueña ahora con comprar los votos de México. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, famoso proxeneta del PRI y muy admirado en los círculos que defiende la esclavitud y explotación sexual de las mujeres. Félix Salgado Macedonio Espécimen de morena que va del error al horror con este candidato, es otro agresor que se descubre neofeminista en la oferta electoral. ¡Uf! Probidas Aunque los grupos antiderechos no podían faltar en tan especial ocasión, defendiendo por igual las muertes de mujeres en abortos clandestinos y la libertad de los pederastas y los violadores. El cuerpo de granaderos se presentan en un bello marco de vallas y muros de contención y solo existen cuando hay que reprimir las marchas feministas desde 2019. FEMINICIDAS Porque va para largo la transformación del sistema de justicia CIC, que sigue siendo omiso cuando no cómplice en este México feminicida. Ni una más. FEMINICIDAS Que te quedes en casa. FEMINICIDAS FEMINICIDAS